Bienvenidos a JessicaGTV. Hola, ARMYs. Tenemos una situación preocupante que queremos compartir con ustedes. Recientemente, se ha filtrado el diario personal de Jungkook, que escribió estando dentro del ejército. En las redes sociales, ha circulado una foto del diario de Jungkook, y según algunos rumores, se sospecha que la filtración proviene de un personal dentro de la base militar. En Corea del Sur, los soldados suelen llevar diarios como una salida psicológica, donde pueden expresar sus miedos y decepciones mientras prestan servicio. Estos diarios a veces se utilizan como ejemplos para mejorar la formación de otros soldados en formación. Es crucial destacar que estos registros no están destinados al uso público, y el acceso a los diarios está limitado al ejército, siendo exclusivo para el personal militar. Un soldado del ejército, también en servicio, comentó, estas grabaciones no deberían ser vistas por el público y se realizan en un foro militar cerrado, inaccesible para el público en general. Sin embargo, según los rumores, el que filtró el diario de Jungkook, sirve en la misma unidad y habría publicado parte del diario sin autorización. Si esto resulta ser cierto, es importante señalar que infringir la privacidad de esta manera está en contra de la ley militar y conlleva consecuencias legales. Actualmente, no podemos confirmar la autenticidad del diario, y existe la posibilidad de que alguien esté tratando de engañar al público con ficción por motivos personales o financieros. Históricamente, hemos visto casos en los que la información personal de AIDELS que han cumplido el servicio militar coreano se ha filtrado en línea. Es esencial recordar que compartir información personal sin consentimiento está penado por la ley. Queremos recordarles a todos que la privacidad y la seguridad de nuestros ídolos son fundamentales, y esperamos que esta situación se resuelva de manera justa y legal. Nosotros, como fans, no podemos cruzar esa línea de invadir la privacidad de nuestros artistas favoritos. No olvides suscribirte para más actualizaciones, nos vemos en el siguiente video.